Sube la redalina, 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 sube la redalina. Vamos hasta Norita Rodríguez, por favor. Buenas noches, señor Jaegli, Jimena La Colorada, Alba Ortiz La Colorada, bienvenidos a la pista. Quiero invitar a todos a estudiar modelaje, a ponerse en forma, a poder caminar mejor, comportamiento social, etiqueta en la mesa, todo eso y mucho más, maquillaje, automaquillaje, para estudiar modelaje en la academia. ¡Qué bárbaro! En este programa uno vive tantas cosas. En el programa anterior me emocionaron y me hicieron reír tanto. Y el día de hoy me enternecieron y me pusieron tan, pero tan romántica, algo que para mí no es nada difícil. Lo del anillo, el brillante, herencia, cariño, demostrando afecto. No lo que vale, sino lo que demuestra. Y eso es lo importante en una pareja, en alguien que le demuestra cariño a alguien. Lo que significa, no lo que cuesta. Este baile tuvo todo. Tuvo contacto, conexión, ritmo, romanticismo al máximo. Esta pareja me mata. Mi nota es esta. Nueve de Norita Rodríguez. Bueno, perdón, Alfredo. Demasiado buena Norita con nosotros. Demasiado le queremos. Es que el 23 de junio es mi cumpleaños y quería festejar en tu yate, Alfredo. Es mentira. Bueno, que es crisis de sinceridad, Norita. No, mentira, mentira, es una broma, es una broma. Bueno. Éramos vecinos, nos conocemos. Calificación secreta de la señora Milba Gauto, por favor. Bienvenidos al show, señor Jaegli Jimena y Alba Ortiz. Que jura, Alba Ortiz. Jura más que Jaegli. Porque lo está logrando. Bueno, señor Jaegli, tengo que decirle que mi credibilidad ante los políticos nunca lo lograron. Pero yo creo que usted lo logra conmigo cuando se proyecta como artista. Cuando se proyecta con sentimiento. ¿Cómo lo logra? Dios mío. Yo creo que usted tendría que haber sido ya hace mucho un, no sé, lo que quiera Macarena. Lo que hubiese querido. Pero no. Nunca he puesto una nota muy alta. Pero de verdad, Jimena, sos un fuego. ¡Sos un fuego! Pero ardés y justamente este baile fue lo máximo. A mí yo no soporto y detesto todo lo que sea esto, bachata y todo eso no me llega. Pero cuando veo una pareja tan conectada y esos piecitos que se levantaban así de Jaegli me mata. Me mató. Soy una boluda. Me siento una estúpida. Me pueden. Esta pareja me pudo. Nota secreta de Milva, Gauto. Muchísimas gracias. Tengo el voto secreto. Nota secreta de Milva. Entonces, bien, Alfredo. Venimos bien con un 9 de Norita hasta ahora. ¿Venís contento? Sí, contentísimo. Bueno, perfecto. Vamos hasta el señor Melamed. Por favor, adelante, Raúl. Boludo soy yo. O sea, que tan mal me pegó Macicio. A veces se me hincharon los yarboclos y me duele. Disculpen, sinceramente. Es silencio, por favor. Ahí en el gallinero. Chicas, por favor. Por favor, respeto al señor Melamed. Además, mal educada, intrascendente. Silencio, pues, en el gallinero, carajo. Voy a hablar yo. Es muy difícil calificar a un amigo en esta posición. Yo tengo que saber dirimir eso. De modo que yo quisiera traer un punto de vista al piso. Más allá de las explicaciones sobre la bachata y su ortodoxia y de lo que debe ser y de lo que es y de lo que reza en internet y en los libros. Yo quisiera saber, porque aquí estoy viendo algo realmente muy particular que se está gestando y creando. Una especie de bachata propia de Baila conmigo, Paraguay. Así como McDonald's existe en todo el mundo y cada país le da su toque, hay una revolución a la mexicana, a la cubana, a la venezolana y hay una revolución también a la boliviana. Y yo creo que se puede hacer algo así, una bachata a la paraguaya. Y de esta manera proyectar un sello particular de este piso que es lo que veo que está pasando y me sorprende y me agrada. Se va haciendo camino al andar y le estamos dando el toque nuestro a este ritmo. Y vos, Alfredo, con tu sabor afer, con tu carisma, con tu glamour, por supuesto, completás a esta hermosa pelirroja que baila excelentemente. Me gustó mucho más el baile anterior como baile, que le puse un 10, pero mi calificación en este baile es un 8. 8 entonces del señor Benavetas ahora, viene 17 más el secreto de Milva. Vamos a estas únicas, Tiñeira, adelante, por favor. Bueno, muy buenas noches, Alfredo. Jimena, bienvenida. Si Alfredo salió en TVO, pues Jimena está en la revista Z. Miren acá, dice, ayúdame, Calderini, dice, la chica que hizo bailar Alfredo Jaegui, Jimena Pérez. Así que, por favor, a comprar revista Z, maravillosa, Larisa en la tapa, y bueno, ya está en las bancas. Ok, realmente, Alfredo, el lookado impecable de ambos. Vos, todo un gentleman. Espectacular. Me encantó la interpretación, y realmente ella es una diosa. Una diosa, una... ¿Y vos? ¿Cómo? La magia. ¿No viste? Sí, claro. Hiciste incluso los pasos necesarios, increíbles. Así que yo me encantó, me transportaste, o sea, me llenó. Esa magia que hiciste con la flor, el anillo, bueno, ese tipo de cosas que realmente solo un gentleman puede hacerlo como vos. Así que felicidad, mi calificación es nueve. Nueve, Zúñe Castiñeira, muy bien, eh. Total de 26 más el secreto. Vamos a ver qué le pareció al maestro Luis Calderini, por favor. Señor Jaegli, Jimena, Alba. Jimena, ¿te vi muy nerviosa o me parecía nomás cuando empezaste a bailar? Los dos estábamos un poco nerviosos. Sí, te sentí todo el baile nerviosa. Y para el señor Jaegli me gustaría saber si alguna vez se fue a bailar en alguna discoteca o los cumpleaños. Ah, tiene más noche que la luna, Luis. No, puede ser que tenga noche, pero quería saber si bailaba. Que Drácula. El cliente del Mocambo, ¿te acordás? No sabe más quién es que era el Mocambo, ¿verdad? De su escritor. No, fue a bailar, perdón, la pregunta de Luis Calderini. Si alguna vez bailó o se fue a bailar a una discoteca. Pocas veces. Pocas veces, sí, se nota. Bueno, pero bastante bien. Se le notó nerviosa a ella, pero mucha técnica a ella, pero me faltó más baile por esta vez. Cuatro de Luis Calderini, entonces.